Ya te marchaste cuando amanecía, solo un par de cosas dejaste olvidadas en un cajón. Lápiz del adiós y una fotografía en blanco y negro salimos sonriendo tú y yo. Y el avión despegó y dejaste atrás esos besos que te daban toda la noche mientras dormías. Y de nuevo en tu ciudad volverás a ser la persona que eras antes de conocerme. Con la mirada perdida caminas buscando en los bolsillos los restos de ese calor. Y el avión despegó y dejaste atrás esos besos que te daban toda la noche mientras dormías. Y de nuevo en tu ciudad volverás a ser la persona que eras antes de conocerme. Y de nuevo en tu ciudad volverás a ser la persona que eras antes de conocerme. A ser la persona que eras antes de conocerme. A ser la persona que eras antes de conocerme. A ser la persona que eras antes en noviembre. De nuevo en tu ciudad habrás antes de conocerme. De nuevo en tu ciudad volverás antes de conocerme. confused y ser la persona que eras antes de conocerme. Gracias.